Bien, estamos acá con unos youtubers. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, súper contento. Gracias por la invitación. Bien. ¿Presentarlos? Gracias. Presentación médico Juanma y Rocma. En verdad, me confundo. Así, muy bien. Estamos con Juanma y Rocma. ¿Cómo están, chicos? Coméntenos. Bien, bueno, de verdad que con toda la expectativa de la entrevista, de verdad que contentísimos. Hemos visto ya cómo trabajaba. Es una dinámica muy buena. Feliz a nosotros. Ah, el micro. Ahora sí. Ahora sí, presentación oficial. Ahora sí empezamos. Estamos con Juanma. Juanma, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Juanma, todo. ¿Por qué piensan en esa pregunta todos, amigo? Me matan. Estoy en base cuatro. Cuatro. Rocma. Pregúntale su peso, por favor. No, este, como algún chico de acá me preguntó hace rato, este, mi nombre completo y mi edad, que creo que son las, el secreto que tal vez. Rocma es una fusión de todos tus nombres. Cuando lleguemos a Rosienka, pueda revelarlo, ¿no? Ah, por eso. Es un secreto. Rocma. Ah, ya entiendo. Pero es muy curioso, de verdad. Rocma, Juanma. Sí, sí. Igual yo, este, también he unido todos mis nombres y ha salido Maran Moro. Ah, qué chévere. Nombre y apellido. No, o sea, todo el he juntado y Maran Moro. Ah, qué chévere. De verdad, muy bonito. Ahora, yo quisiera aclarar algo. En realidad, en el canal, me conocen más como Dilo Nomás, que es el nombre del canal. Dilo Nomás. Juanma es mi nombre, soy Juan Manuel. Claro. Pero estoy como Dilo Nomás y el nombre del canal, en el caso de él, es Rocma. Ajá. Coméntenos del canal, ¿susen youtubers? Sí. Poco, poco youtubers se ve peruanos, ¿ah? Peruanos. ¿Ustedes, de qué parte de...? Nosotros somos de San Juan de Urigancho. Peor por ahí. Sí. San Juan de Urigancho, hay pocos youtubers, pero qué bien que ustedes han incursionado en esa, en esa camineta. Sí, bueno, ya, un poco tiempo, este, Rocma lleva un tiempo más en realidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Mira, yo empiezo más o menos del 2013, 2012, más o menos, pero... Una trayectoria, ya. Sí, pero no por el hecho de que, de verasmente, yo quería, o sea, crear contenido para YouTube, ¿no? Sino por hobby. Subía una vez, dos veces, video al año, al año, y ya es en este año del 2019 cuando yo, este, digo, no, voy a, voy a dedicarme lo que es 100% a YouTube, y pues, aquí estoy, ¿no? Ahora subiendo videos lo que son dos veces por semana, que vendrían a ser ocho videos al mes, ¿no? Y luego de eso conocí a Juan Manuel, entonces. Y comenten, este, ¿cuál es la línea de su contenido? Porque hay varias líneas, ¿no? Claro, claro, este, bueno, en el caso de ambos estamos haciendo lo que llamamos incursiones, es decir, hemos tratado de variar un poco el contenido con lo que normalmente se ve. Claro. En Perú, por lo menos, en los YouTube peruanos hay video reacciones, gameplays, sketch, este, rara vez monólogo, por ahí hay algunos podcasts. Nosotros hicimos incursiones, ir a lugares poco conocidos, este, por ahí probar platos que son peruanos, pero que normalmente no los prueban. Entonces, tratar de hacer algo distinto, esa ha sido la idea del canal. También como promover la cultura. Sí, sí, y en ese sentido hemos procurado que el contenido que realizamos sea familiar, que puedan verlo justamente los pequeños y que acerque a los peruanos que están fuera del país al país, porque muchos están fuera y no saben qué cambios han habido en la ciudad. Claro. Fue en Perú y nosotros procuramos acercarnos un poco más. Claro. Y, ¿cuáles son los beneficios actualmente de las redes sociales? Porque sabemos que las redes sociales han evolucionado de una manera importante y gracias a ello, pues, podemos dirigirnos a miles de personas, a cientos de personas y llevándole un mensaje motivador, ¿no? ¿Cómo ven el caso de ustedes? Claro, mira, ahora no solamente YouTube es rentable para los YouTubers, ¿no? Ahora también YouTube puede ser rentable también para las marcas, para diferentes marcas, ¿no? Para si tú tienes una tienda, una marca. Promocionar. Claro, más que todo para promocionarte, para hacerte publicidad en ese, en otro caso, ¿no? Bueno, nosotros vamos más por el hecho de ser YouTuber, nosotros nos estamos dirigiendo a lo que es YouTube y no mucho por, por, por una publicidad, ¿no? Pero sí, cae por ahí una que otra publicidad. ¿Y cómo ha iniciado este, este rumbo? Este rumbo de ustedes. La curiosidad, ¿y cómo ha iniciado en este, en este medio? ¿Cómo así les llamó la atención? Sí, bueno, en mi caso, yo no quería en realidad hacer contenido ni bloguear, yo quería hacer monólogos. Eh, de hacer este, esta en app. Y encontré en YouTube una plataforma para empezar a hacer un poco las prácticas, digamos. Y luego, un amigo, Víctor, me dice, ¿por qué no blogueas Takora en la cachina, no? Entonces, y blogueé, o sea, realmente sin mucha expectativa, funcionó, salió, salió algo así bien dinámico, bien chévere. Y además que yo no, yo no, hasta ese entonces no entendía que la gente quería conocer lugares como Takora. O sea, no todos entran a Takora y, digamos, eso es lo que mucha gente me dice, a través de tu video podemos ingresar. Y empecé a bloguear Takora, luego empecé a bloguear Paruro, Las Malvinas, y me, me encariñé con el tema del YouTube en ese sentido, con el tema de los blogs y las incursiones. Y Román, ¿cómo empezaste? Mira, como yo te había mencionado, empecé en el dos mil catorce, pero, o perdón, en el dos mil doce, pero en el dos mil catorce más o menos yo empiezo a hacer videos lo que son... ¿Qué videos hacía? ¿Fue? Ahí está la intriga. Yo empiezo a hacer videos que vendrían a ser un poco más, entre comillas, más picantes, ¿no? Entre las bromas. En doble sentido. En chacoche. Claro, en doble sentido, reaccionando a videos más... Es que la mayoría de youtubers que empiezan, empiezan así, ¿eh? Sí, y también por mi falta de madurez, creo, que también me dio ese mundo, ¿no? Luego, entonces, después dije yo, ¿no? Porque yo tengo una hija, a quien por ella es, el canal se llama Rockman, ¿no? Porque mi hija se llama Rockmari, por eso y todos le decimos Rockman, y por eso es que mi canal se llama Rockman. Y entonces, en un momento yo también me puse a pensar, ¿no? Dije, cuando en algún momento a mi hija le pregunten, este, ¿qué videos hace tu papá? Y va, va, o sea, va a aprender, va a decir, no, ah, tu papá hace, no sé, videos, tal vez, ya saben, ¿no? Y entonces, en ese momento es donde yo digo también, no, no, debería de hacer otros temas, ¿no? Que te llamen la atención, o sea, que sean unos temas que, digamos, este, más familiares, ¿no? Y en ese momento también, como por, creo que, obra y gracia del Espíritu Santo, este, me puse en el camino aquí a mi amigo Juanma, y es con él que empezamos ya. La dupla perfecta, ¿no? Hacer instrucciones, a probar comida, y, bueno, y no nos ha ido mal hasta el momento. Y de verdad que es muy bueno, porque, para que la gente también lo recuerde como algo bueno, o algo positivo que ustedes han aportado a la sociedad. Y no como hacer, como se puede decir, palomía. Claro. Ahora, son, como dice Rockma, es cierto, son etapas, o sea, hay, bueno, finalmente la gente tiene derecho a que le guste lo que hacemos y que no le guste, y a través también, o sea, nosotros ver contenido que nos guste, no, eso es normal. Sin embargo, este, la intención como tiene hace un rato, como les he comentado a ustedes, ha sido diferenciarnos en ese sentido, pero sin tampoco llegar a ser pues aburridos, ¿no? O sea, hemos tratado de ser como somos, entretenido, dinámico, muy peruano, pero, este, sin llegar a, sin traspasar esa línea en lo cual ya termina siendo de repente incómodo, por decirlo de alguna manera, para algunas personas, ¿no? Y Rockma, coméntanos, has hecho varios videos, ya, varios videos, siempre hay uno que te queda, ¿no? Que te marca. Que te ha marcado alguno de tus videos, ¿cuál es? ¿Cómo dice tu marca de agua? Ya, mira, yo tengo un video que tiene casi 10 millones de vistas, ese video es el que, como dice Juan, no es siempre el video correcto, pero creo que fue el correcto en su tiempo, porque ahora, lo he dejado ahí, lo he dejado ahí, porque por el mismo hecho de que ese video tiene casi 3 años, y entonces digo, este, es parte de mi pasado, ¿no? O sea, tampoco voy a tratar de borrar todo el pasado, mejor digo, se pasaron casi 3 años, entonces el video sigue ahí, y algunos videos más, y entonces digo yo, no, para qué, este, tratar de, 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 de decir, o sea, para qué decir, este, en ese momento no lo hice, ¿no? Jamás olvidar sus inicios. Claro, entonces, para que la gente misma también diga, ¿no? Bueno, era ese tiempo, hay algunos que entienden y hay otros que no, ¿no? Y, 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 bueno, pues, ahora sí. Alguna anécdota que nos puedas contar en una de tus grabaciones. Inolvidable. Sinuous es el video. Terminó en final feliz, ya. Final feliz. No, eso ya lo digo todo, terminó en final feliz, ya, listo. Y coméntanos, ¿hay un grupo detrás de ti que te graban o cómo? Sí, bastantes, aquí, ¿eh? Bastantes. No, solamente. Entre ustedes. Claro, nosotros nos seguíamos, porque yo desde que vine a la, en la selva ya estaba blogueando, hice como dos, tres videos, creo. ¿Pero Vami Incursionadas casi afuera, o tienen una locación específica? No, nuestro mundo está afuera, por eso es que a veces nos quita bastante tiempo. Ay, si no hay más que nada visitar los lugares más remotos en nuestro país. O sea, nuestra intención creo, Juanma, es tratar de buscar lugares que llamen la atención, ¿no? Por ejemplo, fuimos al río Rimac. A ver, coméntanosle al río Rimac. Sí, la idea, como dice Rock, por ahora hemos bloqueado básicamente Lima, ya hemos salido un poquito al sur Chico, Parada, Cacica, Cañete, etc. Y la idea es luego pasar a esa etapa que es el resto del Perú. Porque el Perú primero, ¿no? O sea, hay tanto en el Perú que mostrábamos. Porque Perú no solamente es Lima, ¿no? Exacto, exacto. Perú también es las provincias. Y tiene lugares muy interesantes. En Lima, si bien un milagroso, hay lugares que la gente no conoce. Específicamente no conoce. Y nos ha pasado a nosotros que nos han dicho que en tal lugar, por ejemplo, como anécdota, una persona me dice, hay un lugar que se llama El Fortín. ¿Por qué no lo visitas? Y picole al Google y El Fortín de Carabayllo es un lugar con mucha historia, abandonado completamente, pero muy interesante y que también genera cierto morbo en el sentido de qué hay, ¿no? Con qué te puedes encontrar en un lugar abandonado, con lo peligroso que puede ser en algunos lugares. La curiosidad también. Claro. Y seguimos con la entrevista. ¿Algún personaje, algún youtuber que ustedes han tomado como ícono, de repente, como ejemplo? Bueno, en mi caso, cuando ya empecé a hacer blogs, la verdad que yo desconocía completamente de qué podía marcarme una pauta, pero Lucito Comunica es más o menos el referente y es otro hombre, ¿no? Sí, es otro hombre, ¿no? Lucito Comunica es un crack definitivamente y tiene una chamba buenísima. Y para mí es un referente. Creo que no habría otro a nivel mundial que hace lo mismo que hace él, en mi caso, por lo menos. No, mira, yo, como te dije, había un youtuber, pero que ya no sube videos, ya. Y creo que tiene algo de 1500 suscriptores mexicanos, que yo seguí sus pasos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de yo empezar YouTube. Pero, a decir la verdad, hacer incursiones, ¿quién crees que me motivó a mí? No. Después que veía tus videos, yo quería hacer los videos. Nunca te lo dije, ¿no? Nunca te he dicho. No, de verdad. Nunca te he dicho. Siempre, siempre, siempre te he dicho, siempre te he dicho, este, mi inspiración creo ha sido Lucito Comunica. Pero, este, yo ahora me pongo y digo, no, pero yo, si Lucito Comunica, yo no pensaba hacer incursiones antes de que tú empieces a hacer incursiones. Y desde el primer momento que empezamos a grabar, desde ahí, de seguido, ¿no? ¿Cómo se miran? Sí, me dicen de una forma que me preocupa. Digo, ¿por qué tienen que hacer estas cosas en vivo encima? Ahí producción me está diciendo antes de que sigan. Producción me está diciendo que le pregunte acerca de Explorando un Árbol. Coméntanos, ¿qué es? Ah, ese es de él. De Rockman. ¿Es un proyecto? Sí, no, no, no. ¿Cómo nació? O sea, mira, lo que pasa es que cuando yo, yo estuve aquí en la selva, oh, perdón, estuve aquí en Lima, en el, en marzo dije, me voy a la selva. Me voy, ya no quiero más Lima, ya no quiero más YouTube, ya no quiero nada. Me fui a la selva. Ya no quiere más tráfico. Sí, entonces, ese, yo voy a la selva y ahí es donde yo empiezo, ¿no? Dejo mi canal, ¿no? Lo descubro mi canal por algo de tres meses, cuatro meses, creo. Y entonces ahí es donde le digo a él, ¿no? Oye, yo también quisiera hacer incursiones. Y él me dice, dale con todo, estás en la selva, ¿por qué no te preparas, no sé, un ceviche de piraña? Hay tantas cosas que puedes hacer allá, ¿no? Claro. Y entonces tienes que hacer cosas que, de repente, que no se ven, que no son usuales, ¿no? Entonces, yo le hago caso. Fui a la chacra de un amigo y había un árbol, un higuerón. Ahí está ahí donde me está preguntando la pregunta, ¿no? Ah, a ver. Y es un higuerón. El higuerón tiene una historia mítica, por así decirlo, ¿no? O sea, hay bastantes, este, mitologías, leyendas de ese árbol, ¿no? Y es un árbol que es un poco medio, como dicen, este, como, ayúdame, Juan, ayúdame. Terrorífico. Ah, exacto, terrorífico que tiene, como ya te dije, historias, ¿no? Y dicen que, supuestamente, en ese árbol, si tú lo miras, a simple vista, el árbol es feo. Y en ese árbol dicen que baja un animal que se llama chuyachaki, como decir, este, un duende, ¿no? Como un duende, pero es el chuyachaki, sí. Y, como, por ser tan feo, el chuyachaki baja ahí. Y yo me fui a explorarlo, en media montaña, espesa de la montaña. ¿Solo? Solo, solo, solo. Fui, porque un amigo se echó para atrás, quise ir a que me acompañe, pero yo me fui solo. Al final, este día, yo me fui solo. Y en ese árbol pasó algo, 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 algo raro. ¿Qué pasó? Porque, mira, yo trato de grabar las raíces del árbol, en ese momento no me di cuenta. Lo grabé, fui y edité el video, y entonces, en un momento, en un segundo, sale como una especie de ojos y una boca. En el video está, en el video está. Y yo me quedé, o sea, en ese momento... Frío, frío, frío. En el momento que grabé, si hubiese visto, en el momento que hubiese grabado, me disparaba. Pero, no mal lo vi con esa... Esa es una experiencia que te ha pasado. Sí, es una experiencia ahí. Y eso fue el primer video que blogueé, ¿no? El primer video... Y me imagino que ahora tiene bastantes vistos. No, como ese era el primero, ese video creo que en ese tiempo tuvo, no sé, 200, 300 vistas. Y ya cuando empiezo a hacer videos aquí en Lima, ya se fueron gente y ahora ya tiene eso. Tiene más... Sí, es que yo cambié, pero como yo te digo, yo he subido más videos, este, más... De otro tipo. De otro tipo. Y cuando subía esa clase de videos, había gente. Y cuando subía algo productivo... No había gente. Es que, de verdad, que la gente es muy morbosa, ¿verdad? Así hablan, no sé, yo soy de contra morbosa. Le gusta el contenido así, picante. Claro. Es que es un contenido, en realidad, el otro día justo escuchaba a los chicos de Moloco Podcast, que les mando un saludo si están conectados. Y mencionaron algún contenido morboso, digamos. Y es el contenido más sencillo de hacer. Esa es la verdad. No es plantería. No cuesta trabajo hacer. Son piezas rápidas. Claro. Y entonces, él cuando cambia de temática y empieza a bloguear, justamente ahí, como dicen, tenía que volver a generar audiencia, ¿no? Entonces, cuesta trabajo. Y, bueno, chambeó su canal de tal forma que hoy por hoy ya tiene una audiencia importante, ¿no? Y coméntanos, ¿cuál es lo del pro y lo contra de los youtubers? El pro, primero, que te permite comunicarte. O sea, permite transmitir lo que tú deseas transmitir. En nuestro caso, diversión, entretenimiento, sobre todo entretenimiento más que diversión. A veces logramos el objetivo, a veces no. Y permite expresar quién eres. O sea, sea lo que sea que quieras transmitir. Esa sería la principal ventaja para mí. Y para mí la principal desventaja es que es difícil fidelizar al suscriptor peruano. El suscriptor peruano te ve un contenido y estás feliz un rato, pero luego haces otro tipo de contenido que es cultural o social. Te saca la vuelta. Y te saca la vuelta porque quiere algo más intenso, ¿no? Claro. En tu caso, por lo menos esos son dos puntos. En tu caso, Rockman. Me olvidé la pregunta ya. El pro y el contra. El pro y el contra. Por estar concentrado. El pro y el contra. Creo que lo pro es lo chévere que, como dices, te has conocido, ¿no? Sales a la calle, te encuentras con suscriptores. Es chévere, es chévere eso, ¿no? Te encuentras con ellos, los saludas, te piden fotos. Y es lo bacán. Y lo otro creo que es también, este... Cuando vas, este... Creo, para mí, a veces, mira, me llegan comentarios incluso. Porque yo, como digo, este... Mira, yo vivo así, en un barrio. Pero yo puedo salir a la tienda, no sé, en sandales o en el mercado. Y luego me llegan comentarios diciéndome, Oye, te vi así, daba vestido de tal forma. Entonces, incluso, incluso, sí. Incluso ni estaba en el carro. ¿Me tengo tus chanclas? No, 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 no. Estaba en el carro, sentado, viniendo para acá, a San Juan. Y me llevo una foto en mi fanpage, un mensaje. Y me dice, oye, este... Estaba viniendo de Manchay, ¿no? Y me dice, bien Manchay no eres, me dice. Y entonces, y me miro en la foto. Y me miro en la chica que estaba ahí en la foto. Y entonces, ¿quién le tomó la foto? Y entonces, y el chico me dice, tú estabas ahí. O sea, son cosas que te pasan, ¿no? Son cosas que pasan. Y sí, coméntanos, este... ¿Cuál es la diferencia entre un youtuber y un influencer? ¿Hay tanta diferencia? A ver, bueno, un youtuber es básicamente un creador de contenido, ¿no? Yo creo que el término youtuber a veces, me parece que es como que se regala mucho, ¿no? Pero el tema del... Influencer. Del influencer. El influencer es aquel que, como dice el nombre, tiene un grado de influencia sobre las personas. No, no le saco. ¿Ves? No caracterización, Chico, por favor. Ya, seguimos. Y el influencer tiene la capacidad justamente de llegada a un grupo determinado de jóvenes. Y puede impactar en ellos y ser una referencia, sobre todo en la parte comercial. Sobre todo. También en otras cosas, ¿no? O sea, puede fomentar cosas ecológicas, sociales. Pero, valga verdad, en lo que sucede en el día a día es que influyen en la parte comercial. Y ya, y para cerrar, y no queremos pasar esta pregunta, el proyecto de Río Rimas, ¿a quién le conocimos? ¿Cómo fue explorarlo? Ya, este... En realidad, el video lo grabamos para mi canal, como le dije, somos dos canales distintos. Y le dije a Roma, tienes que acompañarme, porque si no, no salgo del río Rimas. El río Rimas es peligroso, ¿no? Es peligroso. Sí, así es. Así que nos fuimos a explorar el río Rimas y encontramos drogadictos, encontramos aguaymantos. Tienen un video, tienen que ver el video, chicos. Se comen los aguaymantos del Rimas, que si los agarren, se los ponen. Así que ahí se imaginará, tomates, encontramos de todo. Cosas que no podemos ver cuando estamos pasando por arriba, ¿no? No pasa por arriba con el tren o pasa con el micro. Están los lugares ocultos. Claro, ve un panorama, pero cuando estás dentro, el panorama cambia radicalmente. Ver las covachas de los drogadictos, ver todo lo que quedó, lo que dejaron ellos en la noche anterior, las cosas que robaron, o sea, es toda una experiencia. Y eso fue un video que se viralizó, ¿no? Creo que estaba pasando el medio millón de vistas, si no me equivoco. Así que, bueno, de ahí le devolvimos al Rimas del Favor yendo al Imperio un día. Chicos, de verdad, gracias por visitarnos. Muchísimas gracias. Gracias a Romay y Juanma. Terminen en álodo. Un saludo muy especial a los que están viendo, a tu familia, a tu hijita que nos está viendo. ¿Cómo te podemos encontrar también en las redes sociales? Muchas gracias a ustedes, chicos, de verdad, por la invitación. Mira, para mí fue un gustazo, un honor estar aquí, de verdad. Espero que no sea la primera ni la última. Y de verdad, y saludos para toda la gente el día miércoles, o sea, mañana. ¿A cuál cámara? ¿Qué te vamos a mirar? No sé, estoy perdido. Acá. El día miércoles tenemos un nuevo video, o sea, el día de mañana, 6 de la tarde. 6 de la tarde. ¿Cómo te podemos encontrar en la red? En mi canal de YouTube estoy como Rockma, nada más. Así como si escribieras Rock... Ah, ahí está en pantalla, los chicos están subiendo Rockma y Dilo nomás. Mañana se viene un súper, súper video, así que ya lo saben. Saludos para todos los suscriptores. No se lo pierdan. Y feliz Navidad también para todos. Y feliz Navidad para todos. Y estamos en esta parte de la de ellas, ¿verdad? Feliz Navidad para todos. Hola, Juanma. El micro, sube y la cámara también. Bueno, me pueden encontrar, como dieron nomás, como ven en pantalla. De verdad, muchas gracias. Mañana hay un video social. Fuimos con el canal a ayudar a los niños de un hogar, de un albergue. Y con la ayuda de los suscriptores, salió una celebración de Navidad maravillosa y creo que sería chévere que puedan verlo. Era un corazón, de verdad. Claro, de verdad, muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Ansela, yo lo voy a YouTube. Bueno, vamos a hacer una breve posta comercial y estamos de vuelta aquí de todo y en todo, chicos. Nos vemos. ¡Aplausos! Pues no solía volver.